Vamos a hablar un poco acerca de esa lealtad con los amigos, con la familia. Yo me quedé muy a la expectativa de qué va a hablar mi querida Rita hoy, ¿no? A ver, qué va a hablar. ¿Cómo estás? Lealtades, bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Rita? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu fin? Estuvo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Tú también te vi por allí, en la calle 8, andabas por allá. No, 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 qué cosa tan bella montaron ellos, nostalgia cubana. Y déjame decirte que yo estaba ahí para pensando que si algún día vamos a tener un evento así, nosotros, de nostalgia venezolana. No, bueno, sí, tú sabes que ha crecido mucho la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos. Pero esto giraba en torno a que a recordar un poco la Cuba de antes. Sí, sí, no, estaba toda recreada. Imagínate que fueras un sitio que estudiaba el casco histórico de Caracas, ¿me entiendes? La Catedral, el Club Tropicana, era una cosa bellísima, la música. Ellos estaban felices y al final era un homenaje a Willy Chirino, 50 años como artista. Bueno, es que, bueno, Willy Chirino es un emblema de los cubanos aquí en Estados Unidos. Sí, pero estuvo bien chido. Qué bueno. Bueno, Rita, vamos a hablar un poco acerca de este tema. Te decía que me llamábamos la atención y yo decía, ¿de qué puede hablar, Rita? Ahorita lo entiendo que tiene que ver todo esto con el tema de las amistades y de la, como decías tú, de las lealtades de la familia. Cuéntanos, Rita. Sí, fíjate. Yo, como siempre, les voy a recomendar algo para leer y les pongo una tarea. Ok, ok. ¿Verdad? Alejandra Llamas, una autora mexicana-americana, que tiene un libro que se llama Sergio, el arte de conocerte. Y este es un tema que uno dice, ¿verdad? ¿Qué es eso de lealtad? En el mundo de la neurociencia y la psicología se habla mucho de las lealtades familiares, principalmente. Y luego vienen las lealtades sociales que ahora es una presión muy fuerte. Pero básicamente son creencias que tú tienes sembradas en tu consciente, ¿verdad? Que te dicen, bueno, mira, y tú y yo seguro que lo vimos y todos los que están conectados ahorita vimos cosas como, mira, acuérdate de cuando yo esté viejo, que nos decían nuestros padres, tú tienes que hacerte cargo de mí. Tienes una hermana mayor que te dijo, este, mira, cuando mi mamá se fue, yo me hice cargo de ti, yo pagué tus estudios, tú eres una profesional porque yo trabajaba y me sacrifiqué. Todo ese comando de ideas que tú tienes dentro de ti mismo, te hacen generar unas lealtades familiares, sociales y profesionales. Hay varios tipos, y ahora te voy a comentar, que tú respondes serio desde la obligación y no desde el amor. Ok. Cuando tú te haces cargo, por ejemplo, imagínate que tienes un hermano con las mismas capacidades que tienes tú, pero él en un momento de la vida tuvo que ayudarte que tú te graduaras, ¿verdad? Y ese hermano, una vez que tú te graduaste, dejó de trabajar y dijo, mira, Sergio, ahora te toca a ti mantenerme a mí. Entonces tú dices, bueno, al principio hay una especie de agradecimiento, pero a lo que van pasando los años, esa persona también tiene dos brazos, una cabeza, puede pensar, puede hacer alguna actividad. Él no puede obligarte a ti, por una acción que él tomó, de la cual tú no lo obligaste, a comprometerte el resto de tu vida, a que esa es una carga más que tu piel. O sea, que yo le debo un favor a esa persona, digámoslo así. Eternamente. Así lo sientes tú. Así lo sientes tú. Lo mismo honrar a nuestros padres. Fíjate, si la obligación es desde el amor, tú lo haces con el pleno convencimiento de que es algo que sale de tu corazón, de tu alma. Ahora, si tú tienes unos padres y tienes que mandarle 15 y último, 15 todos los meses, esto se me están convirtiendo pesada, ahora les duele todo, y ahora tienen que hacer esto, y ahora me cuesta esto, y yo lo mantengo y lo tengo que vivir conmigo. Y no es desde el amor. Tú vas a cargar con frustraciones, mal humor, obstinación, no entiendes por qué eso, esa es una responsabilidad tuya. Y fíjate algo, las lealtades, como nosotros somos seres sociales y andamos buscando pertenecer a algo, que nos acepten, que nos quieran, que nos inviten, estas, cuando tú desde paradigmas que traes no sabes diferenciar, Sergio, entre qué es una lealtad desde el amor y qué es una lealtad por obligación o por pertenecer, ahí es cuando tú ves relaciones que tú dices, yo no sé cómo estas dos personas están juntas, y siguen juntas. Yo no sé cómo esta persona trabaja para esta otra persona. Y esto... Viste, te voy a pedir un favor, discúlpame, que te interrumpa aquí en esta conversación. Tú puedes quitarte los audífonos, porque te escucho muy opaco. A ver si agarramos mejor señal o mejor sonido. A ver, háblame, discúlpame. Ya va, ¿no? Ajá. Ahora, háblame. ¿Ahora? Te escucho mejor, sí. Es que claro, a veces los audífonos opacan un poco el sonido. Claro, claro. Te escucho muy bajo, gracias. No, tranquilo, tranquilo. Entonces, fíjate, lo que yo quería decir, que cuando... Y que conste, Sergio, que tenemos lealtades a la nación, lealtades a líderes, que tú sabes que pueden llevarte a situaciones, en el caso de naciones, a cosas desastrosas. Tenemos lealtad con los negocios, lealtad con amigos, lealtad con pertenecer a grupos. Y cuando la lealtad, vuelvo a repetir, es por obligación, Sergio, y no por amor o por una convicción, tú empiezas a ceder en espacios que te pueden transformar de una persona leal a una persona cómplice. ¿Por qué? Porque si yo tengo cada vez que quiero pertenecer o cada vez que quiero ser leal con tu amistad o con tu grupo o con mi jefe o con la actividad, y yo empiezo a sacrificar mi propia lealtad. Es decir, soy desleal a mí misma. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas en las que yo no hubiera hecho si es que no estoy obligada a que tú no me saques de ese grupo o a que no me despidas. O creo en un líder que sé que está haciendo las cosas mal, pero yo paso agachadita para que no me saquen, para que me inviten a las reuniones. Entonces, esa cuando tú tengas alguna vez, alguna duda, y por eso les quiero dejar esta recomendación. Hagan una lista, todos los que están amablemente conectados hoy aquí, y digan, ¿cuántas veces yo estoy negociando mi sí o estoy negociando mi no? ¿Qué quiere decir esto, Sergio? Cuando uno es más claro, ¿verdad? Que todos lo estamos viendo de afuera y tú no lo ves, tú tienes que cuestionarte y decir, ¿por qué yo no le digo a esta persona que no voy a seguir aquí, que no voy a seguir en este trabajo, que no puede seguir siendo mi socio, que no lo quiero como pareja? ¿Y estoy disfrazando ese sí condicionado que me genera este mal sabor en la boca? Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Lo segundo que tú tienes que hacer es que aquí me... No, quería preguntarte antes de que me des la segunda idea. O sea, el tema está en que, supongamos, yo tengo trabajo con un amigo, no vamos a decir trabajo, o un amigo trabaja para mí, y la relación no está funcionando bien, la relación laboral. Yo quiero terminar mi relación laboral con él, pero no la termino por la amistad. Es un poco eso, o sea, como... Eso es correcto, porque ahí tú tienes un conflicto, ¿verdad? Tú tienes una lealtad con ese amigo, ahí se construyó algo. Tú tienes eso en tu mente, en tu consciente. Tú estás condicionado a decir, bueno, puedes ceder un poquito, porque ya te ha pasado en tu núcleo familiar, porque vienes de una casa donde te decían, tú estás obligado a esto, tú estás obligado a esto. Y te voy a decir algo. Cuando tú tienes ese condicionamiento, tú generas un patrón de duda, que es, ¿a quién debo ser yo leal? Yo no puedo ser leal a un grupo, Sergio, donde yo sé que ahí está pasando algo que va en contra de mis valores. Tú has visto, Sergio, noticias, y hemos visto y te las he visto a ti narrar aquí, de estos grupos en los colegios o en las universidades, que cuando tú entras a una organización de esas, te empiezan a dar licor y todo el mundo se burla, y hay muchachos que han hasta muerto. Y luego tú ves a ese poco de muchachos que están juzgando, y tú dices, wow, ninguno de ellos fue capaz de decir, esto no está bien. Pero ¿por qué no dicen que eso no está bien, Sergio? Porque en ese momento tú dejas de pertenecer. Entonces lo primero que tú tienes que identificar es que si realmente pertenecer a ese grupo está contribuyendo a tu crecimiento, está alineado con tus principios y valores. Y también algo súper importante, tú puedes expresar lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero entonces cuando entramos en ese camino serio de la complacencia para estar, pertenecer, ser querido y aceptado, esa línea es súper delgada y te puedes convertir en cómplice de cosas que no son buenas, ni para ti, inclusive para el grupo. Igual te pasa con la pareja, ¿no? Hay cosas que son clarísimos, lo que estás haciendo no está bien. Pero como yo quiero ser leal a él, yo no quiero que me dejan plantear el divorcio, yo quiero seguir con él, tú sabes, más vale más lo conocido que, bueno, por conocer. Y así seguimos en esa ruta igual en los trabajos. Sergio, tú tienes la capacidad de elegir si tú quieres seguir haciendo algo que te están diciendo que tú hagas, que no está bien, que va en contra de ti. Entonces esa es la gente que a las cinco de la tarde tú ves que va camino a su casa y toda esa frustración, toda esa rabia, ¿dónde la vacía? En la casa, en el hogar, con tu familia. Entonces ya a esta edad, a esta altura del camino, en esta vida donde todo se conoce, que es la sociedad del conocimiento, ya sabemos que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Entonces esas lealtades que nos sembraron, que son de forma incondicional, son casi por obligación y no por amor y no porque yo me siento bien, eso lo tenemos que modificar. Y créeme, en serio, eso se trabaja con si es muy intenso y ustedes hacen su inventario y dicen, guau, pero yo me la paso diciéndole a todo el mundo de cosas que a mí no me gustan. O, por ejemplo, en tu lealtad en los negocios, en tu lealtad política, muchas veces, en tu lealtad de trabajo, ¿qué es lo que tú, hasta dónde estás dando tú y cuántos te están dando a ti? Y algo que quiero que hoy se lleven de aquí, la más importante de todas, la que tú no negocias, pero que tienes que estar claro, ¿verdad? Es la lealtad contigo mismo. Porque esa es la que te hace sentir bien, esa es la que con la que tú vas a crecer. O sea, tú no puedes lograr lo que tú te propones en la vida si tú eres desleal con tus principios, tus convicciones y tus valores. Créanme que no es que uno no ha pasado por eso. Uno está en situaciones donde uno dice, guau, aquí estoy como haciéndome la vista gorda para que algo suceda en la que yo no estoy de acuerdo, no me siento bien, no está bien. Y claro, cuando tú te vas a pronunciar o vas a manifestar, mira, esto no está bien, yo no quiero ser parte de esto, pues vas a perder algo. Pero tenemos también que aprender a lidiar con la incomodidad de una decisión que va alineada con tu lealtad y no por complacer a los demás. ¿Y cómo soy yo si la lealtad conmigo mismo es la correcta, Rita? ¿O estamos en el camino correcto? Bueno, pues lo primero que tú tienes que hacer es inventariar básicamente, Sergio, ¿cuáles son tus principios y valores? ¿Qué es lo que para ti no es negociar? Y para ti la integridad, la honestidad, la fidelidad, son algo que tú no quieres negociar. Y tus conceptos son los tuyos, es tan claro que es para ti la honestidad, porque a lo mejor para ti la honestidad es una cosa y para mí es otra. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú estás claro con eso, tú dices, guau, esto yo no lo voy a negociar. Y otra cosa que es sumamente importante, Sergio, y que nosotros lo sentimos, pero como nosotros no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos y no nos paramos para entender, cuando algo te hace ruido, no te sientes bien. De ti, esto está afectando mi lealtad conmigo mismo. Yo estoy siendo desleal conmigo mismo. Esa es la lealtad más importante. Entonces, tú dices, eso no está bien. Y nos ha pasado, Sergio. Hay momentos en que tú dices, guau, yo no me voy a seguir con esto, yo no me voy a notar en esto. Todo muy bien, todo chévere. Yo quiero mucho a Pepito, a María, a todos, pero esto no es para mí. Yo ahí no me veo. Ese no es Sergio Noveli, ese no es Rita Herrera. No nos vemos ahí. Entonces, mira, más vale temprano que nunca. Entonces, háganlo y tomen la decisión de decir, no voy a sacrificar. Porque créeme que cuando tu estado mental y emocional no está bien, Sergio, tú no vas a lograr ninguna de las cosas que te hayas propuesto al inicio del año que ya vamos por el mes de mayo. Entonces, pregúntate, porque, mira, yo lo he visto, Sergio, en organizaciones, ¿a quién llamas tú tus verdaderos colaboradores leales? Aquellos que te permiten, que son, como yo digo, reuniones de focas aplaudiendo o aquellos que te retan a reflexionar sobre una decisión que no es correcta. Entonces, quiero pedirles a todos los que de manera, ¿sabes?, incondicional y con mucho cariño nos oyen esta conversa los lunes, que es un ejercicio sencillo. Hazte varias preguntas, como, por ejemplo, estoy diciendo más sí que no en circunstancias donde lo es clarísimo que tengo que decir no, ¿qué es lo que realmente yo siento cuando estoy frente a estas propuestas o frente a esta relación o cuando algún familiar todos los meses o semanas me recuerda que soy su responsabilidad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿De verdad es mi responsabilidad lo hago desde el amor o no? Un día entendí que no. Y créeme, tomar esa decisión no es fácil porque tú vas a romper con una lealtad que tú sientes que además es cuando tomes la decisión de romperla es culpa tuya todo lo que va a pasar. Entonces, tú tienes que trabajarte y decir, bueno, esto lo voy a hacer por estas razones, porque ahora entendí, porque no me estoy moviendo donde tengo que moverme. Porque ese entorno donde yo estoy metida en este momento no me va a hacer crecer. Y fíjate que muchas veces uno dice, a ver, más vale pájaros humanos que siguen volando. Yo mejor me quedo aquí, paso a agachar, mejor no le llevo la contraria a mi compañera de trabajo, mejor me quedo callado cuando dicen estas cosas, si no pagan las deudas que tienen. Bueno, no. Yo estoy consciente de que este pedido se hizo, de que este trabajo se hizo, pero ahora están negados a pagar. Mejor no digo nada. Créeme que vas por la vida con eso en tu mente y ese peso atrás como un morral. Entonces, habla en el momento oportuno. Di lo que sientes en el momento oportuno. Y si te tienes que ir de ese lugar, es porque no perteneces ahí. Yo sé que la gente me está preguntando serio. Eso es muy fácil, Rita, pero cuando uno tiene que pagar el 15 y el último, esto no está fácil. Por aquí alguien comenta y me hizo recordar alguien que me hablaba, por cierto, ayer sobre este tema similar a lo que estamos conversando hoy, donde era preferible romper, romper, digamos, la relación, no relación, romper o hablar la situación ahorita, a dejarla pasar y vivir ese momento amargo todo el tiempo. Me explico. Es preferible vivir el momento amargo una sola vez que vivirlo varias veces. Todo eso es excelente. Eso es 100%. Hay alguien que dice aquí, que me encanta, Frank, dice, se puede pasar de leal por servilismo. Y eso es verdad. O sea, la lealtad es una convicción y una virtud que tú te trabajas y dices, bueno, yo voy a ser, yo estoy comprometido, yo estoy conectado contigo. Y eso es importante. Pero cuando ya tú pasas en la raya de, como te digo, aplaudir absolutamente todo, tú pasas a ser cómplice y en muchos casos ser vil. Eso es correcto lo que él dice. Aquí dice justamente lo que quería comentarte. Esta persona dice que estos sacrificios de aceptar lo que no me gusta acaba con las personas. Las termina amargando. Eso es correcto. Y esa es la gente que tú ves, que tú dices, pero no puedo creer que toda la connotación es negativa, no puedo creer que no logra nada, no puedo creer, no. Vamos a, si te tomaras un café y le sacaras el inventario, te va a decir todas estas cosas. O sea, mira, yo lo veo en conversaciones y a veces cuando la gente nos llama para que les apoyemos en algo, veo ese tipo de cosas que dice, bueno, lo que pasa es que ese es un compromiso que parece que tengo yo sola. Cinco hermanos y tú eres la única persona que está a cargo de tu papá y tu mamá, por ejemplo. O es una familia grande y hay una prima que tiene alguna necesidad, pero tú eres la única que te llaman a ti, eres la única que... Entonces ya eso dejó de ser por amor y por cariño y porque tú sientes que es una responsabilidad en la que tú puedes contribuir. Es una obligación. Y acuérdate que todo lo que haces obligado genera malestar. Es lo que tú dices, amargura, frustración. Entonces, tenemos que evaluar serio y hacer nuestro inventario, como yo siempre les digo, un ejercicio que no toma más de 10 minutos, cómo están mis lealtades a la familia, a mis socios, a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, al grupo en que pertenezco. O sea, porque todos tenemos el grupo con el que hacemos la cata de vino, el grupo con el que jugamos golf, el grupo del tenis. Ok, en esos grupos que son súper importantes en las relaciones sociales para todo lo que es tu ganancia emocional y mental. Sí. son importantísimos siempre y cuando tú saques de ahí algo positivo y que te nutra como persona. Y que definitivamente tiene que esa lealtad salir del corazón, un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Y no una obligación. La lealtad sale de aquí y no es una obligación. Leyendo algunos comentarios, lealtad es no fallar siempre y cuando sea apropiado y no te perjudique. Eso es correcto. Otro comentario, al hacerlo con hermanos, sobrinas y romper esa lealtad moral, ¿rompes la familia? Pregunta. Claro, no. ¿Qué es lo cómplice? No, no necesariamente, pero a veces, tú sabes, uno a tiempo te dice, tú puedes decir a tus hermanos, mira, está bien, yo tengo cinco años en esto, pero ¿cómo se van a integrar ustedes? Porque ya yo no puedo más. Eso lo puedes conversar. Me encanta una persona que dice aquí, una manera de saberlo, es como que sientes cuando haces algo. Tu cuerpo es tu guía. Si en tu cuerpo se siente bien, entonces vas a estar bien. Eso me encanta, me encanta, Sergio, porque es que andamos en este mundo de carreras, de inmediatez, de rapidez, sí, me meto, me anoto, salgo, digo, pero el cuerpo es una cosa maravillosa. O sea, cuando tú sales, hay gente que, por ejemplo, lo manifiesta en el estómago, dice, wow, tengo ardor en el estómago de la reunión a la que acabo de asistir, no me gustó. Y tú sabes, tú compras un poquito de tiempo, pero como la conversación que tuviste es el fin de semana, es cierto, compras tiempo hoy y prolongas ese padecimiento por una, dos, tres, cuatro semanas. No te mereces eso. La paz, por algo, alguien decía, la paz, la paz, la paz, eso no se negocia. No se negocia. Con paz, con una estabilidad emocional, Sergio, tu mente brilla. Y ahí es donde tú la quieres tener para lograr todas las cosas que nos planteamos para el 2024. Aquí comenta, tratar de decir las cosas que uno como empleado, por ejemplo, en el caso laboral, siente que deberías, deberías ser, pero en el trabajo te pone de loco y te pueden, por exigir y reclamar lo que es correcto. Eso es correcto. Mira, yo siempre le digo a la gente, prepárate para las conversaciones difíciles. Esas no se pueden improvisar, serio. Las demás pueden ser media, mira, tú sabes, pero esas no las improvisen. Y te voy a decir por qué. Porque el problema nunca es el fondo, es la forma en que tú lo planteas. Tú tienes razón. Si algo está mal, plantealo. Busca la forma no retadora, no de exigencia, simple y llanamente. Mira, yo quiero dar un feedback, yo quiero que ustedes sepan cómo me estoy sintiendo. Yo quiero saber qué oportunidad hay de que mejoren esto, porque la verdad es que no me parece justo. Usen los términos y las palabras que le disparen la atención a ese empleador. Porque los empleados son nuestros clientes internos. Aquí, si están conectados líderes, dueños de empresas, por favor, pónganle el estetocopio a la organización. ¿Cómo se la ponen? Escuchando a sus colaboradores. Y ellos te van a decir algo que tú no estás viendo. Ellos tienen, son los que están en la parte operativa. Ellos tienen la relación con el cliente. Escúchalos. Pero si te sientes amenazado, ¿verdad? Haz el ejercicio de prepararte para la conversación. Y si ya ahí no es tu entorno, sé estratégico. Sigue trabajando y aplica, 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 aplica en todas partes. Porque a lo mejor te sale una mejor oportunidad. ¿Cómo pudiéramos, o cómo pudieras, en todo caso, Rita, resumir un poco todo esto que hemos hablado o que has comentado en la mañana de hoy? Bueno, que sepan que las lealtades familiares, sociales, de negocio, existen. A lo mejor no es un tema que se habla mucho pero existen. Les recomiendo el libro del arte de conocerte de Alejandra Llamas. Ahí ella lo explica muy bien. Y además de todo, tienen que hacer el inventario serio. Digan ahorita que los tiene incómodo. A lo que termine esta conversación con Celo, regálenme esa tareita, mándenme una notica y díganme, Rita, tú sabes que me senté y me di cuenta de que sí, tenía un problema con mis lealtades familiares, sociales. La aceptación es una necesidad humana porque somos seres sociales pero no la condiciones a hacer algo que no te gusta o no va contigo. Entonces, ¿qué te parece? Estoy en la calle, Dios mío, señor Noveli. Vamos a matar a Carlos. Hagan su inventario, reflexionen cuánto sí, háganlo por tres días. Ok, yo dije hoy como cuatro veces sí a tres cosas que después que vi el programa de Rita y Sergio hubiera dicho que no. Hagan ese inventario y empiecen a hacer como el cazar, el match de qué es lo que me está pasando con lo que estoy aceptando. Y por último, para conclusión de ello, Sergio, todos los días repítanse. Voy a ser primero leal conmigo mismo que con cualquier persona que está a mi lado y eso incluye a los seres que amamos, Sergio. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, porque cuando tú estás bien contigo mismo, ¿cuál es el resultado? Estás bien con el resto del entorno. Entonces, ya saben, primero ustedes y después el mundo entero, pero hagan, anoten, hagan su inventario, háganlo desde el corazón, sean honestos y pregúntense, esta lealtad ya no es lealtad, es complicidad, esta lealtad ya no es compromiso, esto es obligación y si es obligación, no funciona, ni para ti ni para el que se lo estás dando esa lealtad. No, y que termina después de una manera negativa si lo sientes ya como una complicidad y no como una lealtad que nace del corazón. Eso, oye, me encanta, guau, serio, te fijas, repite eso. No, bueno, salió del alma. Salió del alma, salió del alma, pero 100% de acuerdo, es verdad, no es, y entonces lo terminas mal, no lo terminas desde el corazón, lo terminas mal porque ya lo dejaste que dañar y se estirara demasiado, definitivamente. Le voy a, le voy a enviar este, este programa a alguien que sé que está pasando por este momento en particular. Ay, vale, y a la orden. lo está viviendo en este momento, está muy, pero muy, o sea, está, esta persona está muy complicada, entonces, digamos, está conflictuada por esta situación. Claro, claro, y mucha gente que conozco así también, dile que no, que me escriba, que le doy algunos otros tipos. Rita, gracias, gracias por esto, como siempre, de verdad que me encanta la semana subir, empezar, la semana así, con cosas positivas y con cosas que nos llenan el alma, el cuerpo, la mente. Sí, de verdad que sí, y gracias por invitarme porque me pones a hacer la tarea. Yo lo sé, yo lo sé. Fuerte abrazo, Rita. Un besito, feliz semana. Chao, mi amor, gracias.